Desde Laredo a San Antonio Aquí he venido a casarme con mi chencha Y no he podido por ser mojado Pues para todo me piden la licencia Se me hizo fácil comprar un carro Para sacar a pasear a mi cresencia Y por la noche fui a dar al bote Porque no traigo a mi luces mi licencia Al fin de todo salí del bote Con muchas ganas de ver a mi cresencia Ando paseando con un gabacho El mero que ve que arreglan la licencia Música Anto buscanto, también trabajo Soy carpintero y mariachi de experiencia Música ¿De qué me sirve tener un vicio? Pues para todo me siguen la licencia Música Ya me regreso pa' mi Laredo Aquí he sufrido y ya basta de vergüenza Música Música Estos gabachos son abusados Le di mi carro y me quitan doña chencha Música 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 Música